Hola, hola, ¿cómo les va a todos ustedes? Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre los espectáculos y las opciones que tenemos antes de que termine el año en Santa Fe y arrancamos con este cómico, que se hizo muy conocido y soltó a la fama con Vicky del Solar, este personaje que estaba absolutamente en contra de todo, ¿se acuerdan? Y que se hizo viral allá por el año 2017 en las redes sociales. Bueno, Ezequiel Campa viene a Santa Fe. En el Nuevo Testamento hay como un montón más de personajes que pusieron. Ezequiel Campa vuelve a Santa Fe con su unipersonal Cheto y Choto. El ganador del Premio Estrella de Marble 2021 se presenta el viernes 29 de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Provincial. Campa es uno de los referentes del humor en nuestro país, con más de 15 años de trayectoria y presentaciones permanentes en escenarios de Argentina y del mundo. Actualmente se encuentra presentando su cuarto espectáculo teatral. En su trayectoria ha grabado tres especiales de stand-up para Comedy Central y participado dos veces en el Festival de Comedia de Nueva York. Dios crea a la mujer sacándole una costilla a Adán. ¡Guau! Machismo, ¿no? Ellos han crecido mucho en estos últimos años. Tienen un show totalmente diferente que va del teatro a lo musical. Hugo y los gemelos se presentan en el escenario de Tribus Club de Arte. Luego de agotar entradas, hace unas pocas semanas, Hugo y los gemelos volverán a brindar su show en nuestra ciudad y la cita es para el viernes 29 de octubre a las 21 horas. El recital tendrá lugar en el escenario de Tribus Club de Arte y en esta oportunidad el grupo local dará a conocer oficialmente su nuevo EP llamado Amazónicamente. La Universidad Nacional del Litoral cumple 102 años de vida y lo celebra con una programación fantástica que vamos a tener a lo largo de todo el mes de octubre. ¡Soy bien aniversario en los patios para que puedas disfrutar con toda la familia! Con música en los patios del Rectorado, la Universidad Nacional del Litoral celebrará sus 102 años de vida. Los recitales serán este jueves, viernes y sábado en la Manzana Histórica. La convocatoria para las tres jornadas musicales será a partir de las 20.30 horas. Hilda Lizarazu, Candela Fernández, Grupo GPS, Danilo Cernoto Trío, Oscar Frodo Peralta y el coro UNL, además de músicas y músicos invitados, serán protagonistas de esta propuesta. El aforo será limitado y las entradas se entregarán previamente de manera gratuita. Hay una tierra prometida para los hijos de tu grey Al otro lado de la ruina comenzaremos a crecer Y el aforo será limitado y las entradas se entregarán previamente de manera gratuita. ¡Gracias!